Azúcar y pimienta El doctor le pone la mano en la frente Dice Micaela, eso es mi seriente Azúcar y calienta, clamito de olor Se muere Micaela, que llamen al doctor Azúcar y pimienta, llamito de olor Se muere Micaela, que llamen al doctor El doctor le pone la mano en los ojos Dice Micaela, eso es mi seriente Azúcar y pimienta, clamito de olor Se muere Micaela, que llamen al doctor Azúcar y pimienta, clamito de olor Se muere Micaela, que llamen al doctor El doctor le pone la mano en la boca Dice Micaela, eso lo provoca Azúcar y pimienta, clamito de olor Se muere Micaela, que llamen al doctor Azúcar y pimienta, clamito de olor Se muere Micaela, que llamen al doctor Dice 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 Micaela, que llamen al doctor El doctor le pone la mano en el ombligo, dice Micaela, esto es cierto amigo, azúcar y pimienta, clarito de olor. Se muere Micaela, que llamen al doctor, azúcar y pimienta, clarito de olor, se muere Micaela, que llamen al doctor. El doctor le pone la mano en el ombligo, dice Micaela, ya no estoy enfermo, azúcar y pimienta, clarito de olor, se muere Micaela, que llamen al doctor.